Música Hola que tal, mi nombre es Gustavo Villanueva, comediante colombiano del programa Sábados Felices donde interpreto entre otros personajes a la bruja Yosele Nuestra principal herramienta es hacer reír y daríamos la vida por hacerlo en el mundo entero así que quedan cordialmente invitados a que se unan a esta gran marcha mundial por la paz y la no violencia que todos tomados de la mano digamos no a las armas, no a la violencia, no a las bombas y si a la felicidad y la armonía en la humanidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!